¿Nadie te invitó? Por favor, no peleen. Ronald Romea, eso es todo. ¿No es cierto, cielo? ¿Ves? No quiso molestarte. ¿De dónde vienes esta vez, cielo? De Guam. Oh, Ronald, ¿escuchaste eso? Han vino desde Guam para la graduación. Qué linda. Sí, muy linda. Ronald la convirtió en un lindo cuarto oscuro. Es un gran fotógrafo. Fotógrafo, no te molestes. La habitación está bien arreglada. Nadie ha estado ahí desde que murió Laura. Sí, mamá. Vamos, te llevaré. No, gracias. Hasta después de la graduación. ¿Por qué? Oh, por nada. Ronald tal vez quiera saberlo, eso es todo. Ay, el trofeo y el dinero del seguro. Digo, de Laura, ¿planeas quedarte con ellos? No.